Desde el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes Desde el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes Desde el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes Provincia de Buenos Aires, Argentina Acá de Argentina, Sancocho Bueno, Sancocho, estamos en un taller Realizando uno de los cortos que nos tocó Que elegimos nosotros, los Veteranos de Guerra de Quilmes Como decía recién el compañero de Buenos Aires Junto a la familia que se sumó también para realizar este corto En este momento estamos editando Y muy pronto, si Dios lo permite Vamos a poder enviarles a ustedes este corto Para que lo puedan aprovechar De Buenos Aires, un saludo para todos ustedes Y que disfruten de lo que están haciendo Y saludos a todos los colombianos Los primeros colombianos Donde cuelos colombianos Y ahora tenemos un día La Malvinas, Argentina El talento es dulce el mar Pensad que eso son un sueño Y la flecha es la danza La Malvinas, Argentina ¡Bravo!